Buenas tardes. Lo primero, la última información que tiene respecto a lo que está sucediendo en la Reserva del Lago Peñuelas y también con los otros focos en Quillota y también en Concon. Sí, no hay buena noticia en la región. Se ha incrementado la cantidad de focos de fuego. En este minuto, a los cuatro focos principales que se están atacando, se acaban de agregar en la última hora, media hora, dos focos nuevos a la altura de la Comisaría de Carretera de Peñuelas. Y con dos focos bastante intensos que se están atacando también en paralelo a los otros mayores de la zona. Así que en este minuto tenemos seis focos de incendios bastante complejos que están arrojando una nube de humo bastante intensa y que va a cubrir buena parte de la zona de Valparaíso, Viñalmar y Concon en unos minutos más. Sí, Intendente, preguntarle por estos seis focos de incendios si hay riesgo de lugares habitados. ¿Cómo se ha manejado esto también, considerando que las condiciones meteorológicas tampoco ayudan mucho a esta hora? Hoy día era el peor día, por eso se decretaron la alerta del día de ayer, por temperatura, por humedad y sobre todo por el fuerte viento que hay en la zona. El foco que más nos preocupaba en cuanto a su cercanía a viviendas es uno denominado Quinta Cocton. La Quinta Cocton es un parque que está en el costado de Curauma y las cercanías de Valparaíso, que pertenece buena parte a la Universidad Católica, un centro reacresional, un parque con mucha vegetación. Ahí ese foco es muy peligroso porque se puede extender vía camino a la pólvora a Valparaíso o puede retroceder hacia el sector de Plastilla Curauma. Por eso ese foco se está atacando con mayor intensidad para disminuir el foco con más riesgo de peligro de viviendas en este minuto. Los otros focos se están controlando con los 12 medios aéreos con que se cuenta en este minuto y se están disponiendo de más medios aéreos que vienen en camino y otros que esperamos para mañana en la mañana. El foco principal de Melosilla, que es el que tiene interrumpida la ruta 68 y la ruta Lorojo, para que lo sepan las personas que se dirigen a la región de Valparaíso, que no usen la ruta 68 para Valparaíso-Diña, ni la ruta Lorojo para que fue Villalemana, que fue Viña del Mar, sino que la ruta 5 para entrar por Calera Quillota, que ya lleva más de 400 hectáreas consumidas. Sí, en ese punto, Intendente, usted lo decía, ruta 68, la ruta Lorojo que está inhabilitada, la ruta 5, esta Calera Quillota que es el único camino quizás que podría tomar la gente. ¿Hay otras alternativas? Y también, ¿qué refuerzo, qué cantidad de refuerzo están recibiendo, no solamente de Valparaíso, sino también uno se imagina quizás de alguna comuna aledaña a la región metropolitana? No, de todas partes. Yo diría que en material terrestre, en brigadas de CONAF, está la cantidad adecuada, vienen más en camino desde el sur de Chile. En materia de cuerpos de bomberos, están todos los cuerpos de bomberos. Bomberos, como siempre, en la región tienen un comportamiento increíble. Anoche estuvieron trabajando, ahora están de nuevo. Están los bomberos de Valparaíso, los bomberos de Viña del Mar, los de Catablanca, los de Quilpue, y en reserva varias compañías más que vienen en camino para hacer las rotaciones de personal y de equipo. Así que no es un problema. Lo que más necesitamos ahora es que los medios aéreos, que les quedan dos horas, dos horas y media de luz, puedan erradicar el foco, los focos cercanos a la población y poder contener las cabezas de los incendios que están avanzando rápidamente para poder seguir atacando mañana y los días siguientes los incendios más grandes. Pero es una situación bastante crítica. Se ha decretado alerta roja para la provincia de Valparaíso. Y el llamado, al igual que lo que hace el ministro, nosotros le hemos pedido a carabineros rondas especiales para evitar personas que anden rondando sectores donde se pueden generar incendios. Intentante Martínez, en ese punto también preguntarle por lo que es la situación, lo comentábamos al comienzo. Hoy día era un día muy, muy crítico justamente por las condiciones del tiempo. Se espera, se pronostica que de alguna manera pueda ir dando algo de ayuda, especialmente el viento podría estar bajando en las próximas horas o más bien es preocupante en ese sentido. No, los antecedentes tenemos es que estos se van a mantener al menos hasta mañana en las mismas condiciones y eso es muy malo. Significa que mañana vamos a tener un día muy complejo, pero afortunadamente ONEMI Central, el Ministerio del Interior, nos están apoyando con muchos recursos y esperamos poder alejar el peligro y evitar que sigan avanzando nuevos focos que es lo que más nos complica en este minuto. Alcalde Jorge Martínez, perdón, Intendente Jorge Martínez de la región de Valparaíso, muchas gracias por este contacto con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.